Más de 8 mil personas viven en situación de calle en la ciudad de San Diego, mientras que un total de 85 mil residentes obtienen un ingreso extremadamente bajo para poder tener acceso a un hogar propio. Sabemos que el problema de las personas que no tienen vivienda está impactando mucho a todas las comunidades. Como saben ustedes, la semana pasada nombramos que no tener vivienda es un problema de salud pública para la crisis que existe. Recientemente el Condado de San Diego declaró la falta de vivienda como una crisis de salud pública y por primera vez en 22 años, la Junta de Supervisores y miembros del Consejo Municipal realizaron una cumbre para abordar la falta de viviendas asequibles en la región. El 85% de los residentes en San Diego con un ingreso extremadamente bajo utilizan más de la mitad de su ingreso en los gastos de vivienda, comparado al 1% de los que presentan un ingreso moderado. Today, we passed a resolution to create 10,000 new affordable homes by the year 2030. Now we have to roll up our sleeves and do the hard work of getting that done. And part of that is looking at the public lands that we have that are owned by the city, owned by the county, owned by other municipalities, and using those to build affordable housing on land that we don't have to buy, that we already have. And that will be a good way to create more affordable housing quickly, and I think the public should expect us to do that. Autoridades buscan invertir en proyectos de vivienda social alrededor del condado de San Diego, que estén enfocados en la comunidad y que sean sostenibles y accesibles para las familias trabajadoras. Durante la cumbre, presentaron un plan por parte de San Diego Foundation y San Diego Housing Commission. El concepto está alineado con políticas federales, estatales y locales para crear y preservar el acceso a vivienda asequible. No solamente escuchar a los expertos que nos dan la diferente perspectiva, pero de adoptar esta nueva resolución en donde nos comprometemos como condado y como ciudad a buscar soluciones que en realidad van a tener un impacto a largo plazo para las comunidades. Para KCY Noticias, reportó Elizabeth Baca.